Te hago una pregunta, ¿alguna vez has consumido algún alimento que esté expirado? ¿O has ido quizás sumamente feliz y contento a consumirlo hasta que te das cuenta que está expirado? Sabes, hoy te tengo una buena noticia. Nuestro dolor y nuestro sufrimiento tiene fecha de expiración. Mi Biblia dice, en el libro de Isaías capítulo 15, narra una profecía contra Moab. Aquella ciudad que estaba llena de algarabía, sonidos, ruido, fue reducida a silencio. Menciona una trágica escena sobre el resultado final de una destrucción. Ellos iban corriendo de aquí hacia allá, iban a sus templos paganos a llorar y pedir auxilio a su Dios. Sin embargo, hoy tú y yo sabemos que muy pronto viene una gran liberación para cada uno de nosotros. La segunda venía de Jesús, en el momento en que finalmente seremos libres. Pero te tengo una segunda buena noticia. Sabes que no tienes que esperar hasta ese momento para comenzar a caminar una vida con Jesús. Sabes que hoy puedes comenzar a ser libre. Libre del alcohol, de las drogas, de la pornografía, de una vida desenfrenada. Y comenzar a vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. Hoy, al igual que Isaías recibió esta gran profecía, hoy nosotros esperamos la gran profecía, el cumplimiento de la segunda venía de Jesús. Pero también reconocemos que nuestra vida plena en Jesús puede comenzar a suceder desde hoy. Así que hoy te invito a que esperes esa segunda venía de Jesús, esa total liberación. Pero también te hago una segunda invitación. Que desde ya comiences y permitas que Jesús sea el rey de tu vida. Y que aquello que el pecado ha tornado en desolación y en silencio, Él nuevamente lo convierta en gozo y en alegría. Mi nombre es Abigail Babilonia desde la isla del encanto, Puerto Rico. Y esto es lo que mi Biblia dice en el día de hoy. Bendiciones. Bendiciones.